Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, muchas bendiciones para los que me están escuchando a través de esta hermosa programación. A través de los que me siguen por la web, por internet, por YouTube, por Facebook, en el mundo, en lo internacional. En Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. Quienes hablan, su amigo, su maestro, si lo consideran, José Briceño, desde Venezuela, el país de Venezuela. Ciudad Maracaibo, el estado Zulia. Estado, ciudad y país que me vio nacer. Bendiciones a todos los que me siguen a través de esta hermosa programación. En esta oportunidad, quiero hacer una exégesis, un estudio preciso y conciso y detallado, acerca de lo que es el capítulo 24 de Mateos y el capítulo 25. O sea, hacer un estudio de Mateos 24, no tomando en cuenta Mateos 25, ya es romper la hilación del pensamiento. Y hacer un estudio de Mateos 25 sin tomar en cuenta Mateos 24 y romper la hilación del pensamiento. En este estudio, vamos a tomar en cuenta lo que es la hermenéutica. La ciencia que se encarga de presentarme las herramientas para hacer una buena exégesis de las escrituras y no entrar en el mundo de la eiségesis ni en el mundo del hiperliteralismo. Eiségesis, cuando le doy mi propia interpretación a las escrituras. Y hiperliteralismo, cuando digo lo que dice la Biblia y exégesis es cuando digo lo que la Biblia quiere decir. O sea, cuando descubre el pensamiento de lo que está escrito, el pensamiento de los emisores. Y toma en cuenta el emisor, quien lo dijo, el receptor, a quien se lo dijo, la comunicación, que se dijo, la causa de la comunicación, el por qué se dijo, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, la gramática. Toma en cuenta la gramática tanto española como la del griego. Eso es muy, muy importante poder tomar en cuenta la hermenéutica para hacer un estudio preciso y conciso y conciso y detallado de lo que está en la escritura. La Biblia no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de estudio. O sea, si usted está leyendo la Biblia por cualquier motivo y no la estudia o no tiene la capacidad de disertar, explicar y desglosar lo que usted acaba de leer, usted es un delincuente leyendo las escrituras. Porque está más interesado Dios en que usted entienda lo que lee. Por eso la Biblia dice que cuando el enuco o el etíope leía y no entendía, Dios arrebató a Felipe con el Espíritu Santo, lo llevó y lo puso al lado del etíope para que le explicara porque está más interesado Dios en que usted entienda lo que está leyendo. O sea, que no nos convirtamos en simples lectores, sino en estudiosos de las escrituras. Entonces, en la exégesis y el estudio preciso y conciso y detallado que vamos a hacer de Mateo 24 y Mateo 25, pues tomaremos en cuenta la hermenéutica como ciencia. Eso es muy, muy importante que usted lo entienda. El texto base es Mateo 24, el verso 1 al 4. Comenzamos a estudiar Mateo 24, ese capítulo 24, para después ir a Mateo 25. No debemos comenzar con 25 sin tomar en cuenta 24, porque sería romper la hilación del pensamiento. El texto reza como sigue, cito. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, ¿Quién es él? Jesús, que es el emisor, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, ¿Quién es él? Jesús, ¿Quién está dando testimonio de esto? Mateo, que es el que escribe. Y estando él sentado en el monte de los olivos, oiga que ya no está en el templo, esto se pudo haber dado una, dos, tres horas después, tiempo después. Dice que los discípulos, ¿Quiénes discípulos? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Por qué sé yo que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés? Porque esto también lo relata, esta misma historia la relata Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. Y en Marcos te dice quiénes fueron los que se le acercaron a Jesús. Esto se llama pasajes paralelos. Ya estamos tomando en cuenta una de las reglas de interpretación, que es el pasaje paralelo. O sea, no debo hacer un estudio, no debo hacer un estudio de Mateo 24, sino tomo en cuenta Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, que son pasajes que te hablan lo mismo, que tienen un denominador común en su narración. Marcos dice que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés que se le acercaron a Jesús. Dice, se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿Quiénes son los emisores allí? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Quién es el receptor? Jesús, porque están hablando con Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Vamos a analizar eso. ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales? ¿A qué señales se refiere? ¿Y de qué venida está haciendo referencia los discípulos que le hacen la pregunta a Jesús? ¿Y del fin del siglo? ¿Ese término siglo qué significa? El texto dice, respondiendo Jesús les dijo. Respondiendo Jesús les dijo. Ahora, ¿A qué respondió Jesús? ¿A qué respondió Jesús a las preguntas que le hicieron? ¿Qué respondió Jesús? Para saber qué respondió tenemos que leer todo lo que es Mateo 24 y Mateo 25. Preste atención. Para poder entender o saber qué fue lo que Jesús le respondió, tenemos que leer todo lo que es Mateo 24 y Mateo 25. Dice, y respondiendo Jesús, ¿Quién es el emisor? Jesús les dijo, ¿Quiénes son los receptores? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Eso a usted no se le puede olvidar. Ahora, vamos a dar, después de haber leído el pasaje en base, donde vamos a fundamentar el estudio, vamos a dar a concretar para dejar en claro que el contenido que está escrito en Mateo 24 y 25, incluyendo 25, porque es una ilación de pensamiento, no tiene relación alguna con la iglesia. Para hacer una exégesis de estos pasajes, debemos usar con propiedad los medios de interpretación bíblica, como ya lo dije, y tomar en cuenta ciertos factores que son muy determinantes. ¿Ok? Primero, fíjese el primer factor determinante para descartar que lo que está escrito en Mateo 24, incluyendo Mateo 25, pero en este caso en Mateo 24, no tiene nada que ver con la iglesia. Las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús cuando le expresaron cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa es la pregunta. Esa pregunta, tres preguntas en una. Esa pregunta, esas preguntas que le hicieron fueron a causa de un conocimiento previo que los discípulos tenían del reino que se daría en el milenio debido a las profecías que dieron los profetas, por ende, y que estaban registradas en el Antiguo Testamento. Todo esto lo conocían los discípulos. Por ejemplo, lo que está escrito en Zacarías 12, 10, 14, 5, Joel capítulo 2, verso 11 al 31, Sofonías 1, 4, Malaquías 4, 1, Isaías 11, 6. Ahora, es imposible, oye este detalle, presta atención, es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por su venida para el arrebatamiento de la iglesia cuando la iglesia no existía. Cuando la iglesia no existía. Es como que, como que usted me preguntase por el perrito que yo tengo en casa cuando usted no sabe que yo tengo un perro. O sea, ¿cómo usted me va a preguntar a mí por el perro que tengo en casa si usted no sabe que yo tengo un perro? Lo mismo pasa acá, en el caso. ¿Cómo le va a estar preguntando Pedro a Jesús o los discípulos a Jesús por la venida, por la venida en relación al arrebatamiento de la iglesia si ni siquiera existía la iglesia? Por lo tanto, de la venida que le preguntaron los discípulos a Jesús en el pasaje Mateo 24 está relacionado con la implantación del reino. O sea, que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nueva testamentaria. Casi nunca, para no decir nunca, antes en el antiguo testamento se había tratado el misterio de la iglesia. Fue el apóstol Pablo que se le reveló este misterio. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nueva testamentaria. El pueblo de Israel solo esperaba al Mesías prometido, al Redentor de Israel. La iglesia estaba en un valle profético, en un valle profético. Este era el misterio revelado del que habló y dejó escrito el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En la antigua, en la antigua dispensación solo dos, en dos casos se mencionaron en relación a un arrebatamiento y este es el de Elías y Enoch. Según Génesis 5.24, Segunda de Reyes 2.12 y Hebreos 11.15. A rasgo se nombró como, se puede decir como un tipo del arrebatamiento de la iglesia, pero que quien lo leyó ni siquiera entendía lo que estaba escribiendo o profetizando. Es de notar que en la figura del arrebatamiento de Elías, oígase esto, es de notar que en la figura del arrebatamiento de Elías y la sepultura de Moisés se deja ver claro como un tipo del arrebatamiento de la iglesia en su encuentro con el Mesías, ya que a ambos se le aparecieron con cuerpos glorificados a Jesús en el monte de la transfiguración. Pero esta revelación todavía estaba escondida, oculta en el propósito de Dios. No, no se le fue quizás, quizás no, estoy muy claro y estoy claro de que Jesús sabía el caso, Elías lo sabía, Moisés lo sabía cuando se le aparecieron a Jesús en la transfiguración, ellos sabían lo que estaba pasando allí. Pero la iglesia, pero los discípulos no entendieron nada de eso, no sabían nada porque el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina nueva testamentaria y que a quien se le reveló por primera vez y se le iluminó dicho acontecimiento fue a Pablo y Pablo se lo enseña a los apóstoles. O sea, como vemos, después de estos casos de personas que fueron arrebatadas, como vemos, después de estos casos de personas que fueron arrebatadas, la Biblia no menciona nada del arrebatamiento de la iglesia pues todavía no había sido revelada. Jesús en un momento que estuvo con su discípulo antes de ser entregado, les mencionó rasgos de arrebatamiento, del arrebatamiento de la iglesia, pero los discípulos no lo entendieron por lo turbado que ellos estaban en el momento. Esto aparece registrado en el evangelio de Juan cuando dijo Jesús lo dijo y si me fuere y os preparare el lugar vendió otra vez y os tomare a mí mismo y os tomare a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso está escrito en Juan 14 3 pero entendieron los discípulos lo que Jesús les dijo? Estaban claros con lo que Jesús les estaba diciendo? No. No. Ahora la segunda causa ya dimos la primera causa la segunda razón y causa por la cual Mateo 24 no tiene nada absoluta que ver con la iglesia es que todo el desarrollo de Mateo 24 y Mateo 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. El texto dice respondiendo Jesús por tanto lo que se dice en Mateo 24 y Mateo 25 que esto esto lo entiende hasta un niño problema es que la gente está llena de tradición de lo que le enseñó su su tataragüelo su bisagüelo su abuelo su mamá su papá la organización pero quien se ha sentado a analizar hasta donde es una verdad lo que a nosotros nos han enseñado entonces la tradición es como un bloque como una pared hermano que no que no le da acceso y lugar a la verdad de Dios a la verdad iluminada de Dios no le da lugar no le da acceso la tradición o sea tenemos un mundo lleno totalmente de tradición de dogma de religión de engaño de mentiras de falsa doctrina que no le da lugar a la verdad de Dios entonces cuando tenemos que entender que todo el desarrollo de Mateo 24 y 25 se da por causa de las preguntas que hicieron los discípulos a Jesús el texto dice respondiendo Jesús por tanto lo que se dice en Mateo 24 y 25 no tiene relación con la iglesia ya que los discípulos no le preguntaron a Jesús nada que tenga que ver con la iglesia o sea si los discípulos le preguntan a Jesús algo de la iglesia pues lógico que en el desarrollo se tiene que hablar se tiene que hablar en referencia a la iglesia pero si los discípulos no le preguntaron a Jesús nada en relación a la iglesia porque Jesús tiene que hablar de la iglesia tiene problemas de su de esquizofrenia tiene Jesús problemas de desviación de pensamiento en el discurso que está dando se desfasó Jesús se salió Jesús rompió la hilación del pensamiento es un mal comunicador que Jesús tenemos en Jesús un mal comunicador donde no importa si rompió o no rompió las reglas de la oratoria eso no tiene nada que ver a su nombre gloria no eso no es lo que enseña la palabra los discípulos le preguntaron que señales habrá para tu venida cual venida para el establecimiento del reino o sea porque Pedro no sabía ni los discípulos sabían acerca del arrebatamiento de la iglesia porque no existía la iglesia de modo que no le pueden estar preguntando Jesús nada en referente a la iglesia le están preguntando es su venida para el establecimiento del reino de modo de modo según lo que dice el texto respondiendo Jesús esto indica que lo que se dice en Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación con la iglesia ya que los discípulos no le preguntaron a Jesús nada que tenga que ver con la iglesia eso está bien claro allí eso lo entiende hasta un niño claro la gente que está llena de tradición reitero de religión de dogma y que a veces lo que tienen es un maldito orgullo que los está matando que no les deja reconocer que tuvieron 40 años equivocados eso es otra cosa pero la palabra es clara en el asunto si tomamos en cuenta las reglas de interpretación la hermenéutica tomamos en cuenta lo que es el emisor el receptor la comunicación la causa de la comunicación el contexto histórico la idiosincrasia las culturas en las que se escribieron estas cosas que todo lo que está escrito en Mateo 24 y 25 fueron escritos bajo un sentido oriental no occidental entonces puede usted entender esto la segunda causa ya dimos la primera ahora damos la segunda que todo el desarrollo de Mateo 24 y Mateo 25 se da por causa de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús el texto dice respondiendo Jesús por tanto lo que se dice en Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación con la iglesia ya que los discípulos no le preguntaron a Jesús nada que tenga que ver con la iglesia en tercer lugar y la tercera razón el por qué Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia oígase bien es que este capítulo cual Mateo 24 tiene una perfecta armonía y paralelismo con Apocalipsis 6 que trata el periodo en parte de la gran tribulación ahora oiga bien todo lo que Jesús mencionó en Mateos 24 por igual se dijo en Apocalipsis 6 con la diferencia que en el Evangelio se dijo en forma literal y en Apocalipsis se dijo en forma alegórica si usted analiza bien el capítulo 6 de Apocalipsis usted se va a dar cuenta que ese capítulo no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia y si esto es así Mateos 24 tampoco tiene nada que ver con la iglesia porque son pasajes paralelos Apocalipsis 6 te habla de los sellos que tiene que ver con la ira de Dios y el juicio de Dios a través de Jesús que es el Cordero que vendrá sobre las naciones sobre las naciones en su venida para establecer el reino pero eso no tiene nada absolutamente que ver la ira de Dios que se desatará en la gran tribulación eso 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 no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia présteme usted atención entonces si si el registro de Apocalipsis no se menciona la iglesia tiene que ver esto si en el registro de Apocalipsis 6 no se menciona la iglesia en Mateos tampoco se tiene que mencionar la cuarta razón por la cual es imposible que Mateos 24 tenga que ver con la iglesia incluyendo Mateos 25 tenemos que estudiar primero Mateos 24 para ir a Mateos 25 por lógica para respetar la relación del pensamiento una regla de interpretación la cuarta razón el 80% de lo que registra Mateos 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento por ejemplo lo dicho en Mateos 24 verso 9 10 el ser aborrecido por causa de su nombre está registrado eso está registrado en Daniel capítulo 9 verso 20 al 27 lo dicho en Mateos 24 15 acerca de la abominación desoladora está registrado en Daniel 9 20 27 lo dicho en Mateos 24 16 20 la huida a los desiertos está registrado en Isaías en Isaías 16 verso 1 al 5 y Isaías 26 verso 20 al 21 lo dicho en Mateos 24 21 acerca de la gran tribulación que no la ha habido ni la habrá está registrado en Jelemías 37 y Daniel 12 1 lo dicho por Jesús en Mateos 24 27 acerca de de venida de su venida con como relámpago que sale del oriente y se esconde hasta el occidente está registrado en Zacarías 9 14 lo dicho en Mateos 24 28 acerca del cuerpo muerto y las águilas está registrado en Job capítulo 39 verso 30 lo dicho en Mateos 24 verso 29 señal acerca de las señales astronómicas está registrado en Isaías 13 10 Ezequiel 32 7 Joel 2 31 al 32 y Sofonía 1 15 lo dicho en Mateos 24 30 la venida de Jesús en las nubes con poder y gloria está registrado en Mateos en Daniel debo decir en Daniel 7 verso 13 al 14 lo dicho en Mateos 24 30 el lamento de todas las naciones cuando vean venir al hijo del hombre está registrado en Zacarías 12 10 14 lo dicho en Mateos 24 31 que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro está registrado en Isaías 27 13 Zacarías 9 14 lo dicho en Mateo 24 verso 40 41 de estarán dos en el campo uno será tomado y el otro será dejado está registrado en Isaías 4 en Isaías 4 2 4 en conclusión si un gran porcentaje de lo que aparece registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del antiguo testamento de lo que los profetas dijeron y a los profetas no se les reveló nada de la iglesia porque le atribuyen Mateo 24 a la iglesia además de esto en Mateo 24 hay un término que lo utilizamos en el estudio de Mateo 25 que no se relaciona con la iglesia tales como ladrón en la noche escogidos los días de Noé lloro y el crujir de dientes el que es tomado y el que ha dejado esos términos no tienen nada que ver con la iglesia esos están en Mateo 25 también por otro lado hay que analizar que Mateo 24 tiene una relación directa con Mateo 25 ya que es un solo pensamiento por razones que presentaré en el estudio de Mateo 25 bueno después de haber hecho un análisis de Mateo 24 vamos a analizar ahora Mateo 25 ya estamos claros por todas las razones que dimos que Mateo 24 no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia vamos a Mateo 25 porque si Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia Mateo 25 tampoco porque es un solo pensamiento es un discurso que Jesús dio ok lo que pasa es que nosotros los creyentes nos acostumbramos a leer Biblia pero no estudiar la Secretaría para hacer un análisis del capítulo 25 se debe tomar en cuenta que el capítulo 24 tiene una relación directa con Mateo 25 ya que es un solo pensamiento analicemos los pasajes en forma detallada primero al comienzo de Mateo 25 de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente un adverbio demostrativo que denota una secuencia que es el término entonces ese término entonces es un adverbio demostrativo según este término cual entonces en el aspecto gramatical Mateo 25 es una continuación de Mateo 24 como comienza Mateo 25 entonces el reino de los cielos es como diez vírgenes si Jesús comienza su discurso en relación a las diez vírgenes con el término entonces quiere decir entonces que es un adverbio demostrativo que denota una secuencia quiere decir entonces que Mateo 25 es una continuación de Mateo 24 por otra parte podemos observar que el comienzo de Mateo 26 lo hace con una expresión que demuestra por completo y sin lugar a duda que los dos capítulos anteriores ¿cuáles? Mateo 24 y Mateo 25 tienen una relación directa por ser un solo pensamiento el pasaje comienza diciendo cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras Mateo 26 verso 1 ¿cuáles palabras Jesús acabó de decir? las que dijo en Mateo 24 y las que dijo en Mateo 25 eso es lo que quiere mostrar el que escribe que es Mateo si analizamos detenidamente nos podemos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 26 no tiene que el desarrollo de Mateo 26 no tiene ninguna relación con los capítulos anteriores que se rompe por completo la hilación de pensamiento que se traía en los capítulos que le anteceden es decir Mateo 24 y Mateo 25 si analiza usted el desarrollo de Mateo 26 que no tiene nada que ver con lo que se viene diciendo Mateo 24 y Mateo 25 esto indica por orden de interpretación que si en Mateo 24 no se trató el tema en relación a la iglesia en el capítulo 25 de ninguna manera se tiene que tratar el tema de la iglesia ya que es un solo pensamiento si esto es así entonces ¿quiénes son las diez vírgenes maestro? mire la parábola esta parábola la parábola de las diez vírgenes es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes es decir es una narración una parábola incluyendo la parábola de las diez vírgenes es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y que el desarrollo de ella está adjudicada a sus culturas entonces esta parábola ¿cuál? la de las diez vírgenes se debe estudiar desde un sentido oriental no occidental oriental no occidental que es el grave error que tenemos que leemos la biblia con un sentido occidental y no con un sentido oriental entonces la parábola de las diez vírgenes se debe estudiar desde un sentido oriental tomando en cuenta las culturas las costumbres los personajes tales como el emisor el receptor tomar en cuenta la comunicación la causa de comunicación es decir el emisor quien lo dijo el receptor a quien se lo dijo tomar en cuenta la comunicación que se dijo la causa de la comunicación porque se dijo y sobre todo sentido y sobre todo el sentido histórico si entonces cuando nosotros consideramos todos estos factores que son muy determinantes para la interpretación de una parábola o de la en el caso de la parábola de las diez vírgenes ya tendremos tendremos algunas informaciones que nos llevarán a tener una mayor comprensión del estudio de esta parábola entonces esta parábola la parábola de las diez vírgenes tiene un un enfoque netamente escatológico y tiene relación con el reino milenial esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras según algunos historiadores cuando se casaba una pareja no se iba de luna de miel sino que se quedaban en casa durante una semana y durante una semana tenían las puertas abiertas a los que quisieran visitar los amigos los trataban con honor hasta se dirigían a ellos como princesas y príncipes era la la semana más dichosa de la vida a las celebraciones de esta semana estaban invitados sus amigos más más íntimos en esta parábola no tenemos ninguna historia imaginaria sino un gajo de la vida en una aldea de Palestina entonces el sentido histórico alega que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile de un día de baile las vírgenes salen con antorchas a recibir al esposo después de las bodas el cual se celebraba en la casa del novio que es el cielo para escoltarlo hasta la residencia de la novia que es la tierra que era el lugar donde se celebraba la fiesta de las bodas que en este caso es el milenio al no tener las lámparas encendidas no podían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas de las fiestas de las bodas ahora como tantas parábolas tantas parábolas que Jesús dijo esta tiene un sentido inmediato y local y también un sentido más amplio y universal en su significado inmediato iba dirigido a los judíos como pueblo elegido por Dios por lo tanto entiéndase esto las diez vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia las diez vírgenes representan en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quienes son el remanente que va a participar con Cristo en el milenio ahora tenemos en la gran tribulación se va a aplicar el evangelio del reino el evangelio del reino no el evangelio de la cruz Jesús dijo y será predicado este evangelio cuál evangelio el evangelio del reino no el evangelio de la cruz cuando Jesús dijo este es porque vendrá otro entonces en la gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino que anunciará Jesús como el rey que se va a sentar en el trono para reinar a las naciones que es el evangelio que va a atacar al anticristo el evangelio que va a predicar los 144.000 los dos testigos y lo que se añade los que atiendan el evangelio del reino serán los invitados a las fiestas de las bodas no a las bodas a la fiesta de las bodas los que atiendan el evangelio del reino y los que no atiendan el evangelio del reino pues serán excluidos este es el caso de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes que ellas unas aceptaron el evangelio del reino y las otras no aceptaron el evangelio del reino por causa eso es bíblico por causa de los judíos rechazar la predicación del evangelio del reino o sea la invitación el evangelio del reino será extendido a los gentiles que eso está registrado en Mateos 25 del verso 31 en adelante que entonces es el juicio de los gentiles eso está claro Mateos capítulo 25 del verso 1 al verso 30 te registra el juicio de la nación de Israel para determinar quienes y no van a renar con Cristo en el milenio que son las 10 vírgenes y de Mateos 25 al verso 31 en adelante están las ovejas y los cabritos que tienen que ver con los gentiles que es el juicio de los gentiles de las naciones que son los 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 llamados no son los escogidos lo otro es que no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arrojó una determinación y que por el cual se dieron circunstancias que abrieron condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos por lo consiguiente no todos los elementos de la parábola tienen un sentido espiritual vamos a analizar cada uno de los elementos de la parábola para que usted tenga una idea de lo que Jesús quiso decir en el mensaje ok primero comencemos con el esposo quien es el el esposo nombrado en la parábola este personaje nombrado en la parábola quien es titulado como el esposo es el mismo que se le llama señor quien está representado por Jesús según Mateo 25 el verso 1 al 13 vamos al aceite este aceite de las lámparas que muchos lo han titulado como el espíritu santo cosa de la cual es el el error más grave y garrafal error y error y error y error doctrinal que se ha enseñado dentro de la iglesia que el aceite es tipo del espíritu que la biblia en ninguna parte enseña eso hasta cantamos canciones como prepara tu lamparita echar al aceite como pon aceite en mi lámpara señor o sea que la iglesia cristiana se ha venido cantando pero falsa doctrina como usted no tiene una idea ya el motivo ha sido correcto de lo que cantamos y por eso Dios nos ha bendecido porque tiene por su misericordia Dios nos atiende pero no es la verdad el aceite no tiene nada que ver con el espíritu la virgen no tiene nada que ver con la iglesia ya ni la lámpara tiene nada que ver con la iglesia nada nada de eso los elementos de la palabra no tienen nada que ver con la iglesia vamos a analizar el aceite el aceite en la antigua dispensación y en la dispensación de la gracia tenía cuatro usos en particular cuatro usos en particular vamos a ver cuáles son en primer lugar el aceite se usaba para la higiene que es el caso que presenta el apóstol Santiago en su carta en sus cartas cuando dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo congiéndole con aceite en el nombre del señor y bien dice el texto claro y la oración de fe sanará al enfermo no el ungimiento con aceite la oración de fe sanará al enfermo no el ungimiento con aceite también se debe tomar en cuenta etimológicamente si hacemos un análisis etimológicamente del verbo ungiéndole derivado del término ungir tal ungimiento no tiene nada que ver con el espíritu santo ni se relaciona a lo divino ¿por qué maestro? ¿cuál es la razón? bueno el término que se utilizó en el griego o que utilizó el apóstol santiago para escribir este párrafo fue aleifo aleifo que dicho acto tiene que ver con la limpieza es decir con el higiene o con el perfumar cuando tiene que ver en el en el que derramas un perfume sobre el cuerpo de alguien en el caso de la mujer que derramó el perfume sobre las piezas de Jesús que ungió ungió los pies de Jesús entonces si se hubiera utilizado el término crío crío estuviera haciendo referencia a lo divino relacionado con el espíritu santo porque el término aleifo es unción y el término crío es unción es como el término prueba es peirazo y el término prueba es doquimazo pero en mi biblia se tradujo prueba tanto para peirazo y doquimazo en mi biblia se tradujo prueba o debo decir se tradujo unción tanto para eleifo aleifo tanto para aleifo como para crío entonces cuál fue el término que utilizó santiago aleifo que dicho acto tiene que ver con la limpieza ya dije o con el higiene o con el perfumar cuando derramos un perfume sobre el cuerpo si hubiera utilizado el término crío estuviese haciendo referencia a lo divino relacionado con el espíritu santo entonces en el primer lugar el aceite se usaba para la higiene que es el caso que presenta el apóstol santiago en su carta ya que allí no está hablando del espíritu santo esto es por si alguien me sale y me dice ah maestro y si usted dice que el aceite no es para este tiempo y el aceite no es tipo del espíritu y no se debe usar el aceite en este tiempo porque entonces santiago porque ya lo estamos tratando el aceite que habla santiago del cual habla del cual está tratando santiago no es del aceite de la unción del santo del antiguo testamento ni el aceite que tiene relación con lo divino sino tiene relaciones con la higiene con la limpieza porque el término que se utilizó fue aleifo si hubiese sido crío pues estuviese entonces relación con lo divino y ahí pues nos trancamos en segundo lugar para el uso culinario es decir para la alimentación el uso del aceite en segundo lugar es para el uso culinario para la alimentación en tercer lugar en algunas ocasiones se le dio uso como un combustible para el encendido de lámpara según éxodo 25.6 levítico 24.2 que este es el caso de las diez vírgenes y en cuarto lugar se utilizaba para el acto de la consagración de cierto tipo de personas y para consagrar algunos elementos para el uso santo ok en el relato de la parábola este fue el uso determinado que se le dio al aceite su función era el de combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas según Mateo 25.8 Lucas 12.35 ahora es un error garrafal yo digo un error y horror garrafal de interpretación bíblica alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes igual que el aceite que habla Santiago pero en este caso no vamos a entrar en el de las lámparas era o es tipo del Espíritu Santo ahora en un supuesto en un supuesto que esto sea verdad o sea yo voy a decir en un supuesto negado oígase bien en un supuesto negado que esto sea una verdad que el aceite es el Espíritu Santo en la parábola vamos a hacer elástico y llegar hasta allá entonces el Espíritu Santo se puede comprar con dinero ya que esto es lo que la parábola demuestra y es lo que representa el texto dice y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos para que no nos falte a nosotros y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar el lugar donde vendían el aceite que es el Espíritu Santo estaba cerrado esto está en Mateo 25 verso 8 al 10 ahora si lo narrado por Jesús en la parábola da la posibilidad de que el aceite es tipo del Espíritu según muchos lo han interpretado en una en una eisegesis o sea ellos le dieron su propia interpretación lo entendieron así así lo aplicaron y que en el caso se podía comprar esto estaría en contraste con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago al tratar de comprar el don del Espíritu que se movía en la vida de los discípulos fíjense esto el texto dice en Hechos 8 18-20 cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofrezco dinero diciendo darme también a mí este poder para cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios cual sea el don un dorea un dorema un dorema un carima un domata cual sea el don se obtiene con dinero o sea tú pensaste que ese poder que Dios nos dio a nosotros para imponer las manos sobre la gente sobre los creyentes que reciben el Espíritu Santo se compra con dinero te has equivocado porque ni el poder para impartir al Espíritu ni el mismo Espíritu se compra con dinero eso es totalmente falso ahora los que enseñan que el aceite de las lámparas de las vírgenes narrado en la parábola es el Espíritu Santo en forma intelectual están cayendo en el mismo terreno de Simón el Mago como el actor aunque por ignorancia lo hacen pero por igual son culpables por otro lado nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del Espíritu o sea yo no sé de dónde sacan que el aceite es tipo del Espíritu esto es catolicismo romano dentro de la iglesia porque el aceite dentro de la iglesia es el agua bendita de los evangélicos o sea yo no sé dónde toman eso no sé teológicamente afirmar que el aceite es tipo del Espíritu tomando de nuevo el caso en el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva óigase esto en el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas que pasó a llamarse en el aspecto del Espíritu óigase bien y no era cualquier aceite cualquiera no lo podía mandar a preparar era un aceite de oliva mezclada con especies aromáticas no era todo el mundo que podía mandar a preparar ese aceite este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento que pasó a llamarse el aceite que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del sangre este era el aceite de oliva mezclado con especies aromáticas y solo lo podía preparar en el zumo sacerdote más nadie eso de que usted va a una librería cristiana y ve los frasquitos de aceite que los están vendiendo el aceite ungido eso es religión eso es apostasía eso es blasfemia eso es pecar en contra de la persona del Espíritu porque un aceite no puede ocupar el lugar del Espíritu nunca jamás por favor y eso lo están haciendo están hasta comercializando con eso y eso es pecado eso está mal eso es garrafal eso es abominación a los ojos de Dios yo fui a una convención que se dio en el estado de la Florida un gran espectáculo que dan porque son espectáculos lo que dan y fui al sitio y se me ocurrió entrar a la librería y conseguir pero aceite de todo tamaño de todos los tipos según los aceites ungidos allí y lo están vendiendo tú sabes tantos dólares y eso es comercio y la gente que es ignorante de esta verdad pues lo compran y se prestan para esas cosas en su ignorancia lo hacen por eso que Dios tiene misericordia de ellos ya el acto de tomar este aceite cual el aceite del antiguo testamento ese aceite que preparaba el sumo sacerdote con especies aromáticas el acto de tomar ese aceite acuérdense que el aceite se le llamaba etimológicamente se le se llamaba el ungüento ungüento etimológicamente que vulgarmente pasó a llamarse el aceite de la acción del santo ya este aceite o sea el acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción o sea en el antiguo testamento la unción no era el Espíritu Santo en el antiguo testamento la unción era el ceremonial el acto de tomar el aceite que era derramado sobre un cuerno porque ese aceite después que era preparado era echado sobre un cuerno el depósito era un cuerno que el cuerno es sinónimo de autoridad es tipo de autoridad entonces este aceite cuando el sumo sacerdote lo tomaba que estaba en el cuerno y se lo derramaba a alguien o algo en señal de consagración ese acto se le llamaba unción el ceremonial el aceite es solo un cuento el derramar el aceite es la unción sobre quien se derramaba el aceite era el ungido era el apartado y sobre quien se derramaba el aceite venía el Espíritu Santo a respaldarlo con poder observa usted que el aceite es el elemento que se usó para ungir pero el Espíritu Santo es el poder que venía a respaldar a quien había sido ungido o sea que el Espíritu Santo en el antiguo tratamiento no tiene nada que ver con el aceite y nunca ha tenido que ver con el aceite porque ahora en el nuevo lo estamos usando no lo sé entonces el acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción es decir la unción en la dispensación de la ley era un ceremonial ahora cabe cabe destacar que sobre la persona ya lo dije y reitero a la que se derramaba el aceite se le llamaba el ungido y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldarlo con poder observe usted que el aceite es el elemento que se usa para ungir y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar al ungido ahora según el libro de Éxodo el aceite no era tipo del Espíritu el aceite era el elemento que se utilizaba para ungir y el Espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido según Éxodo 30, 22, 33 ahora en un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu en un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu ¿por qué sigue usando aceite cuando tenemos en nosotros el antetipo que le da cumplimiento al tipo? voy a explicar un poquito de eso eso es una ley de interpretación el tipo es el que le da el anuncio al antetipo el tipo repito es el que le da el anuncio al antetipo anticipadamente por ende por ejemplo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire al Hijo del Hombre y crea no se pierda más en la vida eterna ¿quién es el tipo? la serpiente en el desierto ¿quién es el antetipo? Jesús ¿para qué seguir levantando serpientes en el desierto si ya tengo el antetipo que es Jesús? los corderos en el Antiguo Testamento los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento eran tipo esa sombra que anunciaban al antetipo al original al verdadero que es Cristo entonces el tipo eran los corderos el antetipo es Jesús ¿para qué seguir sacrificando los corderos si ya tengo el antetipo? ¿para qué seguir usando el tipo si ya tengo el antetipo? o sea que cuando el antetipo se manifiesta el tipo pierde fuerza bueno si el aceite en un supuesto negado niego porque eso no es así pero en un supuesto negado que el aceite sea tipo del espíritu ¿por qué seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo que es el Espíritu que usan? o sea el que yo sigo usando aceite en mis congregaciones para ungir es ocupar el lugar del espíritu es usurpar el espíritu es ocupar un lugar que no le pertenece al aceite que le pertenece al espíritu eso es un ceremonial que no tiene sentido en nuestra iglesia que es aberrante que es una aberración que es una abominación que es una detracción que es una ofensa en contra de la persona del espíritu porque para qué seguir usando aceite en el caso que el aceite sea tipo del espíritu para qué seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo pero el aceite nunca ha sido tipo del espíritu entonces con más razón es más aberración lo que estamos haciendo es más detracción es más abominación es más desechado por Dios lo que estamos haciendo en nuestras congregaciones y eso hay que tener cuidado con eso ok otros alegan que el aceite representa el estado de salvación ya se está predicando que el aceite no tiene nada que ver con el con el espíritu sino representa la salvación bueno lo cual es contraproducente ya que en el en el reino de la gracia ningún cristiano no puede compartir la salvación inherente en él y tampoco nadie la puede vender y tampoco nadie la puede comprar ya un creyente que recibió la salvación por gracia no la puede transmitir a otro la salvación no es transferible no es hereditaria no es un cheque al portador no es bíblico eso tiene que ser una responsabilidad de la persona de la persona el que recibe el plan de salvación después de escuchar el mensaje de la gracia de la paternidad de Dios del evangelio de la gracia entonces para el colmo del caso menos se puede comprar o sea nadie puede ni vender ni comprar la salvación acto que pudieron y quisieron hacer las vírgenes insensatas es decir ellas pidieron pidieron que les que les dé aceite el cual es si es tipo de la salvación no cuadra con la verdad de la gracia en relación a la salvación porque nadie la puede compartir solo Dios por el espíritu y a su vez fueron a comprar el aceite acto que es imposible referirse a la salvación ya que esta es una gracia nadie puede comprarla nadie puede venderla ok este estudio tendrá una segunda parte bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno 77 arroba hotmail punto com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno punto blogspoc punto com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación